Queremos que nos oriente, doctor, porque se está hablando mucho de las elecciones primarias, de la inscripción de militantes. ¿Es obligación que yo, ciudadano, que el ciudadano que nos está mirando, se inscriba para participar de esta elección primaria? Bueno, es muy bueno aclarar esto a la población. Estas elecciones primarias, es voluntario el acceder a un padrón de un partido político. Es voluntario. Si usted no quiere, no está inscrito, no vota, no pasa nada. En esta elección primaria no hay sanciones, no hay certificado de votación, no hay jurado. Es una elección inédita en la cual lo que se pretende es democratizar a los partidos políticos en un futuro. Doctor, esto quiere decir, y creo que es importante que ustedes que nos están mirando en este momento lo puedan entender. No es como en una elección general, que si yo no participo, si no voto en la primaria, después me van a pedir el carnet de sufragio cuando vaya a ser una transacción. Así es. Acá no va a haber sanciones, no va a haber el certificado de sufragio, ni una entidad financiera le va a pedir un certificado de sufragio. Por lo tanto, es voluntaria la asistencia a las urnas. Si yo no soy militante de un partido, si no me inscribo como militante, no puedo participar de la elección primaria de ese partido. Desde luego. Si usted no es militante de este partido político A, no va a poder participar. Y en cambio, digamos, si no está inscrita en ninguno, tampoco no puede participar, no tiene obligación. Si usted quiere votar por este binomio, tendría que haber estado inscrita en ese padrón electoral. ¿Y hasta cuándo son las inscripciones? Tienen tiempo hasta el 24 de octubre. O sea, que es poco tiempo lo que queda para inscribirse, en verdad. ¿De qué edad? Prácticamente... Días. Días, nada más. Días, nada más. Esto es importante que lo sepan entonces. Si usted quiere participar en la elección primaria, para ir resumiendo, doctor, tiene que ser militante. Se tiene que inscribir en el partido político donde quiera participar hasta el 24 de octubre. Si no quiere participar en la primaria, no hay ningún problema, no es una elección que sea obligatoria, que tenga carácter de obligatoriedad. Es decir, que a usted no le van a pedir el certificado de sufragio, nada. No quiere participar, sencillamente no participa. Y es más... Gracias. Gracias. Gracias.